En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la gracia de los Padres y de Cristo, que nos revela el rostro de Dios, esté con cada uno de ustedes. De la Evangelio según San Marcos Jesús fue con Santiago y Juan a casa de Simón y Andrés. La suegra de Simón estaba en cama con fiebre y se lo dijeron de inmediato. Él se acercó, la tomó de la mano y la hizo levantar. Entonces ella ya no tuvo más fiebre y se puso a servirlos. Al atardecer, después de ponerse el sol, le llevaron a todos los enfermos y endemoniados y la ciudad entera se reunió delante de la puerta. Jesús sanó a muchos enfermos que sufrían diversos males y expulsó a muchos demonios, pero a estos no los dejaba hablar porque sabían quién era Él. Por la mañana, antes que amaneciera, Jesús se levantó, salió y fue a un lugar desierto. Allí estuvo orando. Simón salió a buscarlo con sus compañeros y cuando lo encontraron le dijeron «Todos te andan buscando». Él les respondió «Vayamos a otra parte, a predicar también allí en las poblaciones vecinas, porque para eso he salido». Y fue por toda la velea, predicando en las sinagogas de ellos y expulsando demonios. El Espíritu misionero de Jesús es infatigable. Nos impresionan los relatos del Evangelio, las lágrimas jornadas de Jesús, que atiende a cada persona con dedicación y esmero, que repaga en parte sus fuerzas más que comiendo, alimentando al Espíritu, y por eso a menudo se retira al desierto para orar. Pero aún así, siente que su misión no es la de quedarse como en una verdadera zona de confort, aceptando la retribución, en chileno diríamos, el regaloneo de tal o cual población, sino que insiste a sus discípulos «Vayamos a otra parte, no nos quedemos paralizados, ya hicimos lo que teníamos que hacer en este lugar, vayamos a otro, a otras poblaciones vecinas, a predicar, porque para eso he salido». También nosotros debemos ser siempre una iglesia en salida, no una iglesia cómoda, no una iglesia que se quede allá disfrutando de las conquistas conseguidas, una iglesia desarmada, una iglesia movida constantemente por el Espíritu, una iglesia para nada instalada ni pasiva, una iglesia misionera, que tras los pasos de Jesús podamos decir «Vayamos a otra parte». Para eso Jesús nos envía y en su nombre seguimos en misión. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, mas, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que por la intercesión de Jesucristo, misionero del Padre, les bendiga el Dios que es, Padre, Hijo y Espíritu Santo.